Ya brillan ahí a sus cúculas De corrales parece un espejo Mi lindo Péngel de amor Sus dos ruedas son dos alcayatas Prendidas al sol Su gran variedad de pájaros Que brillan a sus cúbulos Y ese paseo de churipiceo Que tiene Benjamón Suspiro que allá en Guanguitiro Se vuelve canción Que yo parecía de Benjamón Me dijo una ley Me dijo una ley cuera Maru ¿Qué dijo? Voy, voy, posora Pues mire señora Benjamón Haber notado En lo atravesado Que somos allá Cándela 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 Por todo México Vamos, Jessy Hay muchos que son de Benjamón Voy, voy, posora Voy, voy, posora Pues mire señora Próximo 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 Que tiene Benjamón Que tiene Benjamón Benjamón ¿Qué? ¿No eres de la familia? ¿No eres de la familia? Pero no soy de Pécamo. No soy de tu familia, pero no soy de Pécamo. Que me la sé mejor que otros, ¿sí, rey? Bueno, ¿y Meche? ¡Bravo!